El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue entregado en extradición por las autoridades guatemaltecas a México, país que le reclama por hechos de corrupción. Duarte, exintegrante del Partido Revolucionario Institucional, está acusado de diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos a empresas fantasmas y de utilizar prestanombres para transferir recursos públicos. Después de los respectivos chequeos médicos en las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemala, integrantes de la Procuraduría General de la República de México recibieron en custodia a Duarte para trasladarlo a territorio mexicano. La entrega de Duarte fue realizada por agentes de la Policía Internacional Interpol y, según el portavoz del sistema penitenciario Rudy Esquivel, el exgobernador de Veracruz fue trasladado de una cárcel del cuartel militar Matamoros a la Fuerza Aérea Guatemala bajo fuertes medidas de seguridad. Según autoridades mexicanas que se basan en documentación y en varias declaraciones de testigos, entre 2012 y 2015 Duarte desvió grandes cantidades de recursos públicos, los cuales utilizó para adquirir bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero. Duarte fue detenido el 15 de abril en Panajachel, en el departamento occidental del Sololá, después de estar prófugo más de seis meses. El exgobernador mexicano tenía en su contra dos órdenes de extradición a su país, una por delitos federales y otra estatales, y ambas las aceptó de forma voluntaria, según él, para demostrar su inocencia en México porque es inocente de todos los cargos que se le imputan.